Tercera llamada, el show comenzó Hagamos un concierto en el salón Aprender es divertido, a soñar son bienvenidos Les presento a mis amigos, wow Fernanda nunca está desarreglada Y mar, nunca la verás llorar Lore, con mucha imaginación Y todas tienen un gran corazón Un musical, un musical La vida es un musical Ven a cantar, el musical Amigilis, la vida es un musical Alex, el niño sensible Pero toca la guitarra increíble Pablo, en la compu siempre anda conectado Dave, es tan limpio y ordenado Flor, mi mamá que es un amor Mi mejor amiga y más grande inspiración Mi maestro, Leonardo La vida es un musical Oh, oh, oh Oh, oh, oh La vida es un musical Amigibis, la vida es un musical